Hoy chicos ha llegado el día Ha llegado el día que cambiamos El disfraz de mierda y el hinchador de huevos Por el champán Hoy nos toca Messi Hoy engañamos a Sports Este es el equipo de la semana, como veis es una puta locura Porque tenemos a Cosita con buena puntuación Como puede ser el portero que es Sommer Kimmich, Fabinho que es una chetada Witzel que tiene mucho pelo Este que no se quien es, Griezmann, Messi Y Gabriel Jesús, es una puta salvajada Pero nuestro objetivo es Messi Aunque un Griezmann y un Fiamino no estaría mal Pero esta semana no hemos hecho el rango con Derivo Esta semana toca engañar a Asports Hemos perdido los dos últimos para hacer el IT2 Que Asports me vea rayado y me vea Messi Este es el objetivo A ver si nos sale bien la jugada Como veis podemos elegir 3 igual Lo que pasa que en lugar de estas recompensas Tenemos uno de los sobres de 3 if Menos que con el IT1 Pero no os preocupéis porque saldrá rentable Como siempre hay que empezar por el medio Porque así tocan mejores cosas Está comprobado Vamos va No pasa nada, nos ha tocado Pepe Nos ha tocado Pepe Tenta igual O sea No va a tocar el primero Esto es evidente Va a tocar el último Hay que hacerlo épico Pepe bienvenido O Pepe Que hay muchos acentos por ahí No sé que hay que sonarle Va bien el portero por la puntuación O sea, estáis dando cuenta que está calibrando la máquina Como diciendo Pepe Media Messi Vamos allá Sería muy épico Sería la cosa Lo mejor de mi vida sería ahora mismo Imaginaos como lo tengo ahora mismo Vamos va Y me toca Tete tío Me toca Tete Y no se ha tocado por culo No pasa nada No os preocupéis Hasta el último sobre De los 3 if Lo podemos engañar Hay posibilidades Así que pillamos a Tete Que mola su nombre Básicamente por eso No nos hemos engañado En los rojitos Pero no os preocupéis Porque le podemos hacer el lío de las pos En el último sobre Vamos a la tienda O cualquiera de estos A mí me da igual cuando le hagan lío Y tenemos cositas intransferibles De las division rivals Y luego tenemos lo de Food Champions Así que empezaremos Por los mega sobres No se pueden vender Pero están ahí Para los especiales Caminantes Muy bien Las posibilidades Pum Paña Portero de Geo ¡Me mame! Pero para qué Si es malísimo Si nunca para nada conmigo Pero bueno Tírate ahora Porque en el campo no te tiras No para una en el FIFA Por lo menos conmigo No, no me pongas la cara Que no vas a jugar Va a jugar No bien A ver qué más hay dentro Benzema Hay que reconocer Que está muy bien el sobre Por mucho que a mí no me pare una Nunca se sabe cuándo lo puedo perdonar Siguiente mega sobre Hemos empezado con bien pie Media más 91 Aquí ya no Aquí ya no tenemos Un media más 91 Tendremos Una mierda Misión palo ¿Quién eres tú? Christensen Te falta muy Me muero Le falta empaque Le faltan cositas Ducure Es un sobre malo ¿Cómo es el sobre? Malísimo Infumable Todo esto a tomar por culo Ya, pero no se puede vender Fuera Seguimos con los sobres de 50.000 Recordamos que esto aún es intransferible Por lo tanto no lo podré vender Así que como no es caminante No pasa absolutamente nada Pero es para el look España Otro español MCD Javi Martínez No sé por qué cuando veo Javi Martínez Tengo que hacer el grito oeste Como si fuera Pepe Reina En la selección Dinei Ibusa El handicap está junto Último de los que no se puede vender Pero aún son cosas buenas Porque puede haber A caminante Ahí lo tenemos Viene a Ford Está muy bien Está muy bien Sabes que tengo mal a molar ¿De asil? Otro portellito Por lo menos Puedo elegir entre jugar con Ederson O con Dejea O con Dejea Cuando sea la Barclays Este va así como si estuviera tocho Es como yo Que no puedo entrar por la puerta Pues es del mismo estilo Goretzka Goretzka va bien Porque algún día Quien sabe Empieza el show A EA Sports Ahora sí Que les hacemos el lío Ahora sí Vamos, va Se puede vender Es una mierda Que hijos de puta Se está meando en mi cara Hay un organizador de EA Sports Que se está meando en mi cara A no ser que se llaman Ola Snow Se está riendo de mí ¿Quién? ¿Quién me pone la fienda encima? Para que no levante cabeza Dembele y Vinicius El mismo sobre Este sobre es Humable Ha llegado el momento Ahora sí Si no hay caminante Me pide la bajona Por eso hay caminante Ahí es la esperanza Tres Espera Antes de nada Si os suscribís todos Tengo entendido Que hay muchas más posibilidades Que toquen cosas Os doy Tres segundos Tres Dos Uno Todo el mundo Se ha suscrito Le damos Y se viene Lionel Caminante Muy bien Está volvado Es de aquí Argentino 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 El Que no sabía quién era Puede haber Gabriel Jesús dentro Puede haber cositas dentro Así que no desesperarse Porque es buena media Y es mejor que una mierda De hecho un palo Así que no desesperarse No está bien Sí Oh Hamdala Me ha tocado Hamdala Un día más chicos Confirmamos Que UpForce es más listo que yo Me ha vuelto a hacer el lío Y hago un gilipollas Así que hasta aquí chicos Las recompensas de FUT Champions Casi ha salido de la jugada Pero al final UpForce es quien manda Así que Un día más en la oficina Si os ha gustado el vídeo Dejar un muy buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vete a tomar por culo UpForce UpForce